Bienvenidos a Noti Jenny. Muere el actor mexicano Enrique Rocha, reconocido por sus papeles como villano, murió a los 81 años. Su voz y características físicas lo hicieron destacar en las producciones televisivas. La noche de este domingo, medios mexicanos dieron a conocer la muerte del reconocido actor Enrique Rocha a los 81 años. Rocha era conocido por sus papeles como villano en destacadas producciones del norte, del continente. Oscar Espejel, trabajador del actor, confirmó el fallecimiento que habría sido de manera natural. Sin embargo, no se dio más detalle. Su voz gruesa lo hizo destacar entre otros actores y era conocido como Rochón. Nacido el 5 de enero de 1940, en Silao, Guanajuato. Su descenso ha derivado mensajes de condolencias del gremio actoral. Rocha empezó su carrera actoral en la producción de Enrique Alonso, La Mentira, en 1965. Su última producción fue en el 2018, en Me Declaro Culpable. Entre las producciones que destacó fue El Privilegio de Amar, Las Vidas del Amor, Dos Mujeres Junto.